El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que intervino en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se le negó la condonación de impuestos a Grupo Modelo. Ya estaba un proyecto en la Suprema Corte a favor de que se les devolviera el impuesto sobre la renta e intervenimos, y saben que se cambió la resolución y no se va a devolver ese impuesto durante la entrega del Programa de Desarrollo Integral para el Estado. López Obrador explicó que los accionistas demandaban la devolución de 35.000 millones de pesos por haber pagado el impuesto sobre la renta de la empresa, luego de que fuera vendida por 260.000 millones de pesos, exclusiva, no tengo miedo, afirma Romero Deschamps tras calificar como mañosa, tramposa, corrupta. La resolución inicial enfatizó que ya le llegó su día. La corrupción, comentó que cuando llegaron al gobierno, de inmediato detuvo el litigio en contra del Servicio de Administración Tributaria. Además, Apuntó que había empresarios que contrataban despachos fiscalistas para que interpusieran denuncias en contra del SAT y las acertaría de Hacienda y Crédito Público. Les devolvían los impuestos que pagaban, muchos no pagaban y cuando pagaban les devolvían los impuestos. Porque tenían despachos de abogados, de fiscalistas que siempre metían denuncias en contra de Hacienda, del SAT y Seles. Tenía que devolver... ¡Suscríbete al canal!